¡Suscríbete al canal! Le dije a Martín si por favor me podía arreglar, compramos los pendorchitos nuevos para cambiarlos y ya lo cambió y mientras yo le cuento todo esto les voy a estar dejando acá arriba para que ustedes vean cómo estaban esas cortinas que las voy a tener que poner en remojo para lavarlas y que me queden bien porque demasiada mugre y ahora les voy a mostrar cómo voy a limpiar todo lo que es la parte de ahí arriba porque está asqueroso, espero poder en todo el largo, ahora les voy a mostrar. Acá por ejemplo, como en la casa la tuvimos que hacer súper mega rápido, no tuvimos como mucho tiempo para hacer todo. Esperen que no me quiero caer. Bueno, es como que el cemento acá, esto todavía falta sacar, hay cemento de la ventana del otro lado que no sé, eso lo tendrá que hacer Martín después. Yo lo que quería hacer era por lo menos poder tener limpio esto. Miren eso, miren ahí arriba, voy a sacar y voy a tirar todo. Ya bajé la parrigaz, allá está la plancha que se me rompió que es para tirar también y ahí ya preparamos el pollo para la noche y voy a guardar eso antes de que se me ensucie. Y bueno, vamos a limpiar eso por ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, me senté un poquitito a descansar, me cansé, sinceramente. Aparte hace un calor y está re pesado, yo no aguanto. Y más limpiando. Bastante bien quedó, no tengo la cortina ahora porque la tengo que poner en remojo y lavarla, así que seguramente eso lo haga mañana y ya después pongamos la cortinita, pero quedó re lindo. Bueno, saqué todo de ahí arriba y lavé al Minion este, que la verdad no lo uso nunca, pero es un recuerdo, me da pena, no lo voy a tirar. Este es de, lo trajimos de Universal, ahí dice Universal Studios. Y es muy lindo y así que eso se va a quedar. La pava está hecha pelota, la churrasquera también se nos partió, por eso tuvimos que comprar la grande, esa que compramos en Carrefour que ustedes vieron. ¿Y qué otra cosa más les tenía que contar? ¡Ah! La velita la prendí los otros días, le grabé un clip que ustedes lo van a estar viendo en este momento y les cuento que me encantó. Larga, un perfumito hermoso, así que vale la pena. Voy a comprar después otras fragancias como para tener una acá para el comedor, porque larga muchísimo olor y queda re linda. Ay, él me la trae. Ustedes siempre me dicen qué amor, Mateo, él siempre me trae las cosas, pero... Ay, es hermoso el olor. Yo ya se los grabé y ya lo tengo ahí. Conjo y vainilla. Ay, es muy linda. Bueno, eso por un lado, les recomiendo un montón estas velas. Es la primera que yo pruebo, así que no tengo idea de marcas ni de nada. Tengo muchas ganas de ir a Cotto, hace un montón que no vamos a Cotto. Antes íbamos seguidos, pero bueno, ahora estuvimos Carrefour, Walmart, así que por ahí personalmente vayamos a Cotto. Bueno, Martín está poniendo el pollo ese que habían preparado y lo hizo él. Lo está poniendo en la párriga, que ya también creo que se las mostré. Ya la limpie, quedó flamita. Ah, y ayer hizo la paella, la famosa paella, que me van llegando mensajes de los frutos del mar, que si uno dice frutos... Yo ayer le pregunté, le digo, ¿frutos se le dice? ¿Qué me dio para probar? ¿Salmón me diste para probar? Sí. Claro, la gente me ponía en los comentarios que preferían, no sé qué otra cosa me habían puesto, porque es muy caro la paella. ¿Es que es muy caro eso? ¿Cuánto salió a hacer esa paella? No sé. Nada, sí, es caro, es caro, pero es un gusto también. Claro, no es todo lo que comes todos los días. Todos los días prefiero comer un asado, sí. Son unas milagresas con papas fritas. Yo me voy a hacer elegir, prefiero un asado, un lechón, un cordero, cualquier cosa que haya estado vivo. Pero es rica, la paella es rica y es una forma de cambiar. También fue un gusto más que nada. Sí, hace mucho que no comía. ¿Hace cuánto no comías una paella? ¿Del año pasado que viste con tu hermana? Claro, pero habitualmente hacemos en Pascua, hacemos paella. Pero el año pasado no hicimos. El año pasado no hicimos. Nos juntamos con tu papá, hicimos pescado frito. Ah, la merluza que me hizo mi abuela. Ay, qué rico. Quiero comer de nuevo. Salud, Mateo. Gracias. De nada. Bueno, entonces Martincito hizo la paella. Ah, bueno, eso. Me dio... Salmón. Salmón. Salmón rosado. Salmón rosado. Yo lo que digo siempre cada vez que pruebo cosas así, o cualquier cosa. Como que tenía mucho gusto a pescado. Sí, ¿a qué va a tener gusto? Pero estaba bueno, pero como que al final... Yo no sé si por ahí a la plancha, con mucho limón, con más condimento por ahí. Claro, lo que pasa es que yo lo cociné con todos los mariscos. Claro, lo cocinó con todo el tufo de las otras cosas. Que también había canicama, probé. Las famosas salchichitas. Ese no viene, ese lo pusimos nosotros. Ah, ese lo agregó él aparte porque era un paquetito así. Ah, a ver... Ahí sí, sí. Espera, espera. Acá quedó y lo guardó. Canicama Santa Elena. Palitos de surimi congelados. Preparado congelado de surimi a base de pasta de pescado. Sabor, imitación, carne de cangrejo. A ver. Mira de gluten, no tiene TAC. Es intacto. Listo para comer, dice esto. Sí. ¿Cómo listo para comer? Sí. Como las salchichas. Salchichas están pasteurizadas o vamos a agarrar las salchichas y comerlas directamente. No se me hace falta que las salchichas. Pero y esto... Ay, tiene papelito. Claro. Y esto en teoría, ¿cómo lo hacemos ahora si yo lo quiero comer? No, así como está congelado, ¿no? Este papel se rompe, obviamente. Se saca. Sí, es un envoltorio. Ah, un envoltorio raro, miren. ¿Quieres abrirlo? No, 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 no. Pero, por ejemplo, quiero comer esto ahora. ¿Cómo lo como? ¿Cómo lo hago? ¿Lo hiervo con la salchicha normal? Sí. ¿Con limón? ¿Lo hiervo con limón y se come así? Sí. Bueno, la cuestión es que él ayer lo sacó y lo puso en la... Ay, qué trabada que estoy para hablar. No, en la tabla, en la tabla. Claro. Y me dio un pedacito y, o sea, esta forma se perdió. Quedó tipo un fideo cinta así ancho, quedó así. Lo probé y súper rico. O sea, era como un fideo bien suavecito. Eso me gustó y me llama la atención. Esperen que voy a guardar esto que se me está charreando todo. Pero, mami, un paquete de salchicha bueno está a 500 pesos. ¿Qué te asombra? 500 pesos, le compras la... Un paquete de salchicha bueno. Un paquete de salchicha bueno está a 500 pesos. Pero son grandes. ¿Pero te sale eso? ¿El pescado más caro? Acá. Bueno, la cosita esa de canicama, 800 y pico de pesca. 750 y pico de pesca. 800 mangos y 10 cositos de pesca. Bueno, eso era otra cosa que les quería contar. Lo de la vela. Lo de la paella que se lo grabé. Ya seguramente vieron el video. Ah, y rabas hizo también. Bueno, mirá, rabas. Es como que... Lo veo y digo, uh, debe estar riquísimo. Porque me acuerdo de los aros de cebolla. Pero cuando muerdo es como una goma. Y no lo puedo tragar, sinceramente. Nada. No me gusta nada eso. Así que... Nada, gente. Ahora me voy a ir a bañar porque no me aguanto más la sudoración. Me duele hasta el alma de todo lo que estuve entrenando. Así que nada, seguramente vuelva en un rato ya mostrándoles el resultado final de la comida. Como para que ustedes vean. Estamos pensando si papa frita o se torsilla. Si mucho o no vamos a... Para todo hay que hacer papa frita. Hay que ver las ganas que tenemos de hacer tortillas. Ah, después ponerle huevito y chao. Me voy a tener que ir a comprar huevo porque no hay. Así que voy a hacer tortillas. Y termina, esto termina en papa frita. ¿En papa frita? O puré, pollo con puré también va a morir. Le podemos pedir la freidora a tu hermana y hacemos... La freidora de aire. La freidora de aire y hacemos las papitas bien condimentadas, cheta. Bueno, en un ratito vuelvo, gente, ya bañada. Y les muestro la comida y el resultado final. ¡Gracias! La cosa es así, les voy a contar. Mi cuñada se compró esa freidora a... ¿Freidora a aire, se dice? A aire. No lleva aceite, obviamente. Yo pensé que llevaba. Y bueno, estamos probando hacer unas papitas, pero... Como tiene gusto a sano, a saludable. A como que te cae muy liviano. No me está acostumbrado. Martín, las probó y se... No me gusta esto. Así que cortamos las papitas. Hicimos tortillas. Hicimos. Martín hizo tortillas. Así que, nada. Vamos a comer tortillas. Está buena la cosita, pero sí queda media secosa. Así que, nada. Era una aclaración porque les había mostrado la máquina con las papitas. Y ahora tenemos tortillas, entonces no se iba a entender eso. Bueno, ya estamos a otro día. Les voy a contar un poquito. Tenía service de mis uñas. ¿Qué pasa? Yo siempre le digo a la chica que me hace las uñas que, bueno, cada 15 días me guarde un turno. Yo estaba tranquila que este viernes y sábado, algunos de esos dos días, sería mi service. Y ella se iba a ir de vacaciones. Bueno, la cuestión es que le dije para tal día. Y me dijo, no, yo ya para este día ya tengo todo ocupado. Yo pensé que ya me había guardado mi turno. En cuestión, no tengo turno. No tuve turno, en realidad. Y, bueno, me las hice yo. Esta como que me iba a sacar todo y me las iba a cortar cortitas porque ya estaba molesta con las uñas tan largas. Así como que me las saqué yo. De este lado Martín me dice, hacete despacito con el torno. Así que se puso a hacerme él y me terminó haciendo esta mano él. Me rellenó con el acrílico. Todo hizo él. Así que me quedó una y una. Ya un poquito me crece de nuevo. Y las limo otra vez. No me quiero toquetear mucho. Porque a mí me suele agarrar alergia cuando me lo hago yo sola. Obviamente de esa época no sé. Y claramente cuando vas a un lugar que saben, esas cosas no pasan. Y encima a mí con gel me hacen alergia. Me las tengo que hacer si es que con acrílico. Pero bueno, quedaron bastante destapables para no tener los dedos mochos. Así que vamos bien. Bueno, otra cosa. Hace demasiado calor. Creo que está haciendo 37 grados ahora. Estoy en mi primer día de la regla. Y estoy insoportable. Además de este calor abombante. Que ni siquiera el ventilador nos refresca un poco. Muchas de ustedes me preguntaron cómo andaba con este calor. Y la verdad, fatal. Vamos a ver si para el año que viene vamos a poner aire. Aunque sean las piezas. Como para estar un poquito más fresco. Y se van a venir cambios que les estuve diciendo. Ya estamos en proceso de pedir presupuesto para ver. Les voy a dar un adelanto. La idea es hacer nuestra pieza arriba. Así nos queda lo que es la parte de arriba. Todas las habitaciones. Y abajo la casa. Así que este cuarto que ustedes ven ahora. No va a ser más mi cuarto en un futuro. No muy lejano. Así que estamos en proceso de todo eso. Bueno. Eso es un pequeño adelanto. Y ahora lo que tendrá que hacer es ponerme a ordenar mi sector. Que como siempre está hecho un desastre. O sea, lo ordeno todos los días. Y dos segundos se me vuelve a hacer todo un caos. Y bueno. Ahora traje ropita mía que saqué de la soga. Que la doblé. Y la tengo que guardar. Así que capaz ordenemos todo esto en cámara rápida. Nada. Y ustedes me acompañen. Y vemos que sale. Hoy viene una amiga mía de Tucumán. Con las que somos juntos siempre. Y bueno. Ella vive en Tucumán. Y viene unos meses acá. Y le encantó. Pero bueno. Se volvió. Y ahora hace bastantes meses que no la veo. Y bueno. Viene de vacaciones. Y llega hoy. Así que seguramente esté grabando. Pero eso va a ser aparte. Va a ser mi vlog de fin de semana. Vamos a ver qué surge. Yo por lo general cuando estoy con este estado. No salgo a ningún lado. Porque me siento muy mal. Pero bueno. Vamos a ver si en un rato ya estoy mejor. Me pego un bañito. A ver si me refresco. Y me voy. Creo que los nenes van a venir conmigo. Así que lo vamos a ver en un rato. Y bueno. Por ahora vamos a ponernos a ordenar todo esto. Y me gustaría ver también lo de la ropa. Quiero sacar todo eso de ahí arriba. Y vamos a ver si lo podemos hacer ahora. Vamos a ver si bien. I got something smooth in my cup, yeah. Eye drops, when they go take a puff, yeah. I don't think you bout to call my bluff, huh. I don't think I wouldn't have had enough. And I found euphoria. Hold my hand, I'm the man when she pulled up. Getting best be the plan when we growing up. Understand, I'ma stand when it comes to her. Cause I'm young. Why they tryna hate on having fun? I'm just young. It's my intuition. Blur my vision cause it's fun. Tuesday night I'm drunk as fucking laughing. Cause I'm young. They so fucking salty that I'm out here getting dumb. Cause I'm young. I don't see a single fucking problem when I'm numb. They don't wanna start no fucking problems when I'm on. Don't be here a while cause I'm motherfucking young. She on me. Know I'm by my cheese, yeah. Liquor by my feet. I'm through yonder, rest in peace, yeah. Demons on my body, yeah. Keep my bros around me, yeah. My mind be too crowded for your wishes. I need balance, huh. Sipping lovely. These days getting cold. Know she want me. It's never getting old, yeah. I wanna get in her jeans. I wanna stack up my greens. I get up by any means. Cause I'm young. Why they tryna hate on having fun? I'm just young. It's my intuition. Blur my vision cause it's fun. Tuesday night I'm drunk as fucking laughing. Cause I'm young. They so fucking salty that I'm out here getting dumb. Cause I'm young. I don't see a single fucking problem when I'm numb. They don't wanna start no fucking problems when I'm on. Don't be here a while cause I'm motherfucking young. Take it like DMT. I slide in like DVD. Yeah. They never fuck with me. Now to come around bitch fuck your piece. OCD like whiskey knee. Lordy snakes too close to me. Yeah. Six G's all I need. Well, all this. So, I'm going to see if I'm going to use this dress if I'm going to use this dress or if I'm going to take it out. But for now it's like this. I'm going to keep it up. Here I have the two boxes. The two boxes that I bought. I don't know what I have. And here I have to take it out. So I leave my hands the shorts and those things. So we're going to take it out. I got so much drink in me. Wonder if you missing me. These days I can't fucking sleep. It's bad I'm out here living dreams. If I send this text to mine. Study is you down to style. Don't say not tonight cause you be busy. Tell another lie. I done seen this thousands of times. I retype like thousands of lines. I'm going to take it out all the winter that we had in the other box. I don't know. I'm going to take it out. bueno ahora sí acá me quedo todo lo que es invierno calzas largas que son abrigadas y tenemos lo que sería calzado de invierno también los por ceguitos y ahora voy a ver qué voy a poner en esta otra caja así libero y dejo lo de verano acá más a mano ah Gracias por ver el video. Y así es como me quedo lo que es ropa de invierno. Acá tengo todos los jeans que seguramente en algún momento uno quiere agarrar un jean y está ahí arriba cómodo de sacar. Y bueno, acá ya todo lo que es invierno, las botitas. Y en esta caja tengo todo lo que es carteras, billeteras, bolsos y esas cosas. Y esa caja está vacía. Así que acá me gustaría poner todo lo que es de verano. Así que vamos con la parte de verano. Y después tengo por acá productos terminados que se los quería grabar para el próximo video. Déjenme en los comentarios si les siguen gustando esos videos. Díganme si se los sigo haciendo. Este lo voy a grabar porque ya acumulé varias cosas. Así que seguramente este lo grabe. Pero vayan diciéndome para los próximos. Y bueno, acá se me desorganizó un poquito lo que es sábanas y toallas. Que tendría que organizar otra vez bien. Pero básicamente todo esto es para las toallas y las sábanas. Las medias que no sé por qué están acá. Que ahora lo voy a ordenar. Visualizamos cómo vamos. La cajita de los yorcitos la dejé acá a mano. Así puedo sacar algo de eso y ponerlo allá arriba. Así que hago todo rápido y les muestro cómo queda. Todo esto es lo que saqué para donar, regalar. Que no voy a estar usando. Bueno, ya pasaron unas horitas. Me fui al chino a comprar fiambre para comer unos sanguchitos. Me bañé. El pelo no me lo lavé porque antes de acostarme me voy a volver a bañar. Seguramente en un rato me voy a ver a mi amiga y es al Pepe. Sí me cambié. Ahí les mostré. Me puse esta pollerita. Y un topcito. Bueno, eso es lo que tengo para regalar. Y atrás tengo otra bolsa. Allá arriba no quedó nada. Solamente mi cuadro de barbera. Así que está despejado. Y por acá. Y por acá tengo, bueno, los jueguitos de los nenes. El dispositivo. Tengo caja de mallas que lo tendría que sacar. Sábanas, cortinas, toallas para la cara. Estas son remeritas que las iba a tirar. Pero las dejé como para entrenar y para andar acá en casa. Más sábanas. Fundas de almohada. Y bueno, lo que les mostré de los productos terminados. Y por allá arriba tenemos el bolso de trabajo. Que ahí tengo todas mis herramientas de peluquería, barbería y esas cosas. Esto lo tengo que llevar para la costa. Esta campera que yo no la uso. Hay unas sábanas que las tengo que llevar para dejarlas allá. Y mi matera nueva que no sé si se las mostré. Pero bueno, esa ahí está hermosa. Y puse eso ahí. Así que ahora tengo como más ordenadito. Y bueno, así me quedó todo. Creo que quedó bastante lindo. Y como soy una persona responsable. Ahora voy a ir a comerme unos sanguchitos. Y me voy a venir a la compu a editar este video. Se los voy a dejar ya en YouTube. Así lo único. Ya lo dejo programado en realidad. Para mañana a las 3 de la tarde. Es porque si me voy no sé a qué hora voy a volver. Y mañana ya no me va a dar tiempo a editar. Así que lo voy a hacer hoy mismo. Y bueno, por allá se puede apreciar. Que no hay nada de arriba del placar. Ya es un paso que no haya nada de arriba. Después iremos ordenando mejor. Así que nada gente hermosa. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gusta este contenido. Y todo lo que vieron por el día de hoy. Y en los videos anteriores. Los invito a que se suscriban. Que es totalmente gratis. Y les voy a dejar también mis redes sociales. Para que me puedan seguir por aquí abajo. Se las voy a estar dejando. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.